Y esta es otra buena noticia, en el pueblo de San Bernardo, en Cundinamarca, reside un tesoro muy particular. El Museo de las Momias, ¿lo conoce? Esta es la gente que le pone el alma. Van Colombia y Caracol, gente que le pone el alma. Detrás del único museo de momias que existe en Colombia, hay una incansable mujer que dedica su vida a contar el extraño fenómeno de la momificación que ocurre en San Bernardo, Cundinamarca. Téngale miedo a los vivos, estos son almas que ellos no hacen absolutamente nada, ellos antes lo acompañan y lo ayudan a uno. Con sus historias, Dora Monroy encanta a propios extraños. Este es el cuerpo de la señora Satornina Torres de Bejarano, y este es el estado en que fue encontrada hace aproximadamente 12 años. Pienso que no habría nadie mejor para contar esa historia, pienso que lo hace con mucha propiedad, y se nota el conocimiento que tiene acerca de este lugar. Sin temor a nada, pasa sus días manteniendo este mausoleo, que a la vez es atractivo turístico de su municipio. A veces duro dos, tres horas sola y a mí no me da miedo, yo me siento acompañada, yo no me siento sola. Pero el compromiso de Dora no solo es con los cuerpos que reposan en un lente cristal, su labor llega hasta una comunidad que necesita el apoyo de alguien solidario como ella. Tenemos 15 abuelitos que son completamente solos, no tienen a nadie, es muy bonito por ese lado, es una obra social muy importante. Aunque la hipótesis inicial para explicar este fenómeno es el consumo de un fruto de la región, no existe explicación científica del proceso. Mientras tanto, Doña Dora continúa siendo la vigilante de almas que aquí reposan, y muestra la cara al mundo de este enigmático mausoleo. Yo le pongo el alma a mi trabajo para presentarle al mundo entero el patrimonio cultural que tiene San Bernardo.